Necesitamos diversificar la matriz productiva. Y esto acá hay un punto importante, y es un punto que quiero pedirle a los malarguinos, y se los pido con una mano en el corazón, como también a todos los vecinos de la provincia de Mendoza. Todos aquellos que hoy están viendo esta conferencia, les tengo que decir que nosotros vamos a ir en los próximos días a la legislatura para pedir que se actúen a Malargue de los alcances de la ley 7722 y de la cuenca del río Atuel. Necesitamos minería. Esto que le pasó a Malargue es el camino próximo que le va a pasar a la provincia si no diversificamos la matriz productiva. Malargue no da más. Malargue, después de cinco meses de pandemia y caída del petróleo, hoy, como ustedes observan, cero pesos lo que recibe. O sea, esto hay que arreglarlo de alguna forma, y la forma es con producción. Entonces, la decisión, en primer lugar, es esta semana pedirle a todos los malarguinos que me acompañen, porque necesito llegar a la legislatura con un proyecto donde realmente todos los malarguinos acompañen la posibilidad que exceptúen a Malargue con su firma. Estamos y hemos diseñado el proyecto también. Y pedirle a todos los mendocinos que nos sepan entender. No podemos continuar con esta situación. Malargue no tiene la cantidad de habitantes que tiene otros departamentos y su masa coparticipable es distinta. Nosotros vivimos solamente de estos recursos y hoy le pasó esto a Malargue. Pero en el corto tiempo le puede pasar o le va a pasar a la provincia si no generamos las medidas económicas necesarias. Por eso insisto, ¿es histórico que no recibimos nada de dinero? Sí. Llevamos tres meses y medio tratando de ver cómo seguimos equilibrando esto. Hasta ahora vamos bien. Sí. Pero también decirle a la provincia y a todos los amigos de Mendoza que vamos a ir en busca de esto y pedirle su colaboración, su solidaridad y pedir que exceptúen a Malargue para que nosotros podamos hacer minería. Malargue no da abasto de esta forma.